Muy buenas noches, bienvenida, bienvenide y bienvenido seas al Rincón de Lucifer, el canal donde vas a poder encontrar lecturas de terror de diferentes autores y autoras. Si tienes alguna sugerencia, puedes escribirla en la caja de comentarios. Recuerda también suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando suba nuevo video. Y bueno, sin más, vamos a continuar con nuestra lectura pendiente, El Envío, escrito por el autor Sebastián Fitzek. Capítulo 23 De torso desnudo y huesudo, parecía un prisionero famélico. Mantenía los ojos muy abiertos, húmedos. No parpadeó ni una sola vez. Tampoco al volver la cabeza hacia ella y mirarla fijamente. Ni siquiera cuando Emma soltó un gritito agudo y huyó del dormitorio. Bajó la escalera y echó a correr hacia la salida, donde creyó darse de bruces con los dos hombres cuando derribó el soporte de pelucas que la hizo caer. Se levantó en el acto y corrió hacia la calle sin malgastar un solo pensamiento en los vecinos u otros posibles observadores. Resbaló varias veces en la acera helada, pero ya no volvió a caer. Emma corría, corría y corría, asustada por la gravilla que levantaba y el resuello de sus pulmones. Presionó la mano donde las punzadas eran más intensas y siguió corriendo, hasta que por fin se encontró ante su propia casa. Era la única construcción aislada de la zona y disponía de un sistema de alta seguridad instalado por Phillip, con cerraduras electrónicas que solo se abrían mediante un transponedor. Un chip en forma de moneda que había que sostener ante la cerradura hasta que emitiera dos pitidos, y que en ese momento Emma extraía de sus tejanos al tiempo que subía los peldaños de ladrillo. Y que casi dejó caer al ver el brillo verde del piloto LED de la cerradura, además de una luz tenue detrás de la cortinilla que cubría el pequeño cristal del ventanuco de la puerta. No, pensó. Esto es imposible. No puede ser. Alguien había desconectado la alarma, abierto la puerta y encendido la luz. Y no era Phillip, pues su coche no estaba aparcado en la calle. Fin del capítulo 23 Capítulo 24 ¿A dónde vas? Emma, que se había vuelto abruptamente y trataba de coger su móvil dispuesta a marcar el 112, si no le quedaba más remedio, sintió un inmenso alivio al oír la voz de su mejor amiga, y se volvió hacia la puerta principal que entre tanto se había abierto. Dios mío, Sylvie, me ha estado un susto de muerte. En vez de disculparse, o al menos saludarla, su amiga la dejó parada en los peldaños y desapareció en el interior de la casa sin decir una palabra. Emma la siguió sintiéndose exhausta. Samson, la irrupción en la casa de Pallant, aquellos dos desconocidos, el agotador camino de regreso. Todo eso la había llevado al límite de sus fuerzas, así que no estaba dispuesta a enfrentarse a otro problema, ahora provocado por la extraña conducta de su amiga. Cerró la puerta y, con dedos temblorosos, colgó su abrigo en la percha. Se quitó los botines empapados por la nieve y fue a la sala. El repentino cambio de temperatura hizo que sus mejillas se enrojecieran. ¿Va todo bien? Le preguntó a su amiga. Con expresión enfadada, Sylvie negó con la cabeza. Sus rizos oscuros, que siempre llevaba recogidos, colgaban sobre sus hombros. Cuando la visitaba, Sylvie solía aposentarse en el sofá con las piernas cruzadas y pedirle un café con leche antes de parlotear sobre los acontecimientos, en su mayoría en trascendentes, de la última semana. Ese día, en vez de sus habituales prendas de diseño, llevaba un chandal color gris ratón y permanecía sentada al borde del sofá, rígida como una estatua y con la vista clavada en los leños ardientes de la chimenea. No, nada va bien, contestó confirmando su extraña actitud. Sylvie Bergman no solo era su mejor amiga, sino también la más íntima. Incluso, entre el amplio círculo de conocidos de Emma, no había ninguna que se encontrara a su altura, y no solo en sentido figurado. El mero hecho de que calzara la talla 42 ya indicaba ciertas cosas. Se habría convertido en jugadora de baloncesto profesional si sus conservadores padres no hubiesen insistido en que tuviera una profesión decente, es decir, que se dedicara a estudiar medicina y no fisioterapia. Los pacientes que acudían a su consulta en Wimberg la adoraban por sus grandes y sanadoras manos, que como provistas de una sonda de profundidad, empezaban por palpar tensiones y contracciones, y luego las hacían desaparecer mediante presiones en puntos de energía y reflejos solo conocidos por Sylvie. Sin embargo, y a juzgar por su aspecto, ese día podría haber necesitado uno de sus propios tratamientos, presentaba un aspecto completamente tenso y contraído. Siéntate. Ordenó en tono brusco, como si estuviera en su casa y Emma fuese una visita. Emma luchó contra el cansancio que la hacía tambalear aún en su propio hogar, aunque su casa ya no parecía tan segura como esa mañana, entre otras cosas debido a la presencia de Sylvie. No tiene importancia, Sylvie, pero sabes que solo te di la llave para un caso de emergencia, ¿verdad? Siéntate, repitió su amiga en tono frío. Este es un caso de emergencia. ¿Qué diablos te ocurre? Preguntó Emma y optó por quedarse de pie. Pese a sus temblorosas rodillas, de pronto le pareció importante mantener la distancia. En el peor de los casos, podría agarrarse a la repisa de la chimenea. ¿Que qué me pasa? ¿Preguntas? Sylvie se puso aún más tensa. ¿Cómo puedes haberme hecho esto? Soltó. ¿De qué estás hablando? ¡De esto! Su amiga extrajo un bote de píldoras de tapa roja del bolsillo del chándal. ¿Sabes qué es? Emma asintió con la cabeza. Parece la progesterona que te di. Es un medicamento que aumenta la posibilidad de quedar embarazada. Su sustancia activa fomenta el riego sanguíneo del útero. Recomiendan esa hormona sexual a las mujeres que no han visto cumplido su deseo de procrear. Emma se lo había hecho recetar por su ginecóloga tras el primer tratamiento con ultrasonidos. Y luego le dejó el bote empezado a su amiga. Tras las hemorragias. Tras la noche en el hotel. Ya no le resultaba necesario. ¿Por qué a mí? Espectó Sylvie. Y dejó el bote de píldoras en la mesilla. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Acaso consideras que no merezco tener hijos? ¿Qué? ¿Es que deseas que corra el mismo destino que tú? Pero, ¿qué mosca te ha picado? Emma alzó las manos. Abriendo y cerrando los dedos. Como si el aire fuera una masa invisible. Impotente. Sin saber cómo reaccionar ante ese reproche hiriente. ¿Cómo se te ocurre que podría pensar en semejante cosa? Preguntó con lágrimas en los ojos. Te quiero, Sylvie. No le desearía una noche con el peluquero ni a mi peor enemigo. Sylvie la contempló en silencio. Y después se sintió con aire desdeñoso. Como si hubiese contado con oír semejante paparrucha. En las últimas semanas he sufrido mareos. Dolores de cabeza y cansancio de manera permanente. Dijo en tono apagado. Bienvenida al club. Al principio me alegré. Porque creí que por fin lo había logrado. Pero los análisis siguieron siendo negativos y tuve el periodo. Así que fui al médico. Y él me preguntó si estaba tomando algún medicamento. Solo otro gestrán. Le contesté. Y a él le pareció bien. Sí, eso puede ser de ayuda. Dijo. La mirada de Sylvie se deslizó por el rostro de Emma. Fue como si le clavaran agujas de acupuntura. Su amiga abrió la boca. Y Emma retrocedió un paso instintivamente. Como ante un perro que gruñe y enseña los dientes. Claro. Siempre y cuando lo que contenga el bote que te ha regalado tu querida amiga sea progesterona. Y no le bonor no sé qué. Añadió Sylvie en voz demasiado baja para lanzar esa increíble acusación. ¿Le bonor gestrel? Una oleada de calor inundó a Emma. Eso es imposible. Soltó. Se tambaleó hasta la chimenea y sintió aún más calor. ¿Qué te habías imaginado? Replicó Sylvie. Cuando las hemorragías se volvieron más intensas, Peter echó un vistazo a las píldoras. Ya que resulta que su exmujer también las tomó en cierta ocasión. Y dijo que sus píldoras tenían un aspecto distinto. Peter. El amigo de Sylvie, carente de apellido. Al menos Emma no lo sabía. Lo cual también podía deberse a que apenas prestaba atención a su amiga cuando ésta hablaba de él. Sylvie lo había conocido en el tiempo posterior. Ese en el que Emma tenía ganas de escuchar cualquier cosa menos historias de relaciones. Ni siquiera quiso ver una foto de él. Lo único que sabía acerca de Peter era que supuestamente era el adecuado. El hombre ideal con el que quería tener hijos. Así que llevé las píldoras a un farmacéutico para que las analizara. Sylvie se echó a llorar. Y bañada en lágrimas, cogió el bote de píldoras y se lo arrojó a Emma. El bote no dio en el blanco y chocó contra la repisa a sus espaldas. Cuando cayó al suelo, se abrió y las píldoras rodaron por el parque como diminutas canicas, al tiempo que su amiga les petaba. Me diste el cambiazo, me diste píldoras del día despues, sorra estúpida. Fin del capítulo 24 El envío Escrito por el autor Sebastián Fitzek Muchas gracias por acompañarnos una vez más en el Rincón de Lucifer. Que tengan una excelente noche.